en lo que sería la zona sur. Un gran desafío para nuestra ciudad, donde esperamos aportar al municipio y también al consejo del liderante de nuestro municipio herramientas e insumos, informes técnicos para que puedan luego legislar y luego esas normas, yo había hablado con Agustín antes de empezar, de la importancia que tiene por ahí el cumplimiento de las normas de nuestra ciudad que surjan de un consenso, que surjan de un diálogo institucional. Porque si no terminamos por ahí con normas que luego no tienen una aplicación inmediata, cuesta mucho la implementación de esa norma en nuestra ciudad. Esta página, reitero, nosotros estamos abriendo canales para que la ciudadanía pueda participar. Cuanto más gente pueda aportarnos a nosotros, a las instituciones que conforman la Conexpo, sus saberes, sus experiencias, su visión de la ciudad que todos queremos, a nosotros va a ser quizás más sencillo este aporte en las políticas públicas. Y establecer políticas públicas y planes a largo plazo creo que es uno de los grandes aportes que podemos hacer desde el Consejo Económico y Social. Así que los invitamos a que ingresen a Conexpo.ar, es el sitio web donde van a poder encontrar la información, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, y pueden acceder a los informes y dictámenes que va a emitir la Conexpo para el aporte de nuestra ciudad. A continuación, le damos la palabra al señor Intendente de la Ciudad de Resistencia, Maestro Mayor de Obras, Gustavo Martínez. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Federico, coordinador del Consejo Económico, Social y Político de la Ciudad de Resistencia. La verdad que para nosotros es muy auspicioso que mantenga este espacio de participación la vida más allá de la situación que vive la humanidad entera respecto a esta pandemia de COVID, ¿no? Sin lugar a dudas, los espacios de participación ciudadana se han visto golpeados por los protocolos de mitigación del riesgo de contagio y hemos tenido que, en un año y medio, todos aprender respecto a la virtualidad, respecto a las reuniones a distancia, respecto a las plataformas digitales, respecto a poder conectarnos a través de la tecnología para que la vida social, la vida de la sociedad, continúe vigente. Y en este sentido, el Consejo Económico, Social y Político de la Ciudad, que nació hace algunos años por iniciativa del Consejo Deliberante de la Ciudad de Resistencia, acompañando también la decisión del Intendente de la gestión anterior, ha tenido que mutar su mecanismo de participación, que incorporar también las plataformas digitales, en este caso, con Expo.ar, que va a ser la página del Consejo Económico, Social y Político de la Ciudad, para que todas las instituciones, no únicamente las que integran el Consejo Económico, Social y Político, la UNE, la UTN, la FEPUT, la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco, la Fundación URDAI, UDGRA y otras instituciones que enriquecen el ámbito del Consejo Directivo, del Consejo Económico, Social y Político, sino que toda la representación institucional y los ciudadanos en forma individual puedan tener un punto de contacto con un ámbito que permanentemente está debatiendo, discutiendo y aportando a la definición de políticas públicas que, mantenidas en el tiempo, se transforman en políticas de Estado para la Ciudad de Resistencia. Pretendemos que este ámbito tenga la participación de todos los vecinos y vecinas, por eso también interactuamos permanentemente con el Consejo Municipal, agradecemos a Agustín desde la presidencia del Consejo haber aportado el know-how y todo el equipo técnico para la elaboración de esta página y todo el equipo de trabajo que va permanentemente también a trabajar junto a Federico, al coordinador, al doctor Federico Valdés, para que esta página sea también la receptora de todas las inquietudes, puntos de vista, opiniones, en una especie de permanente audiencia pública virtual. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos en el ámbito de la ciudad en discusión muchas herramientas y muchos planes que tienen que ver con marcos jurídicos generales para el desarrollo de la ciudad, para el crecimiento de la ciudad y para el ordenamiento de la ciudad. Volver a tener como visión una ciudad planificada y ordenada y desarrollar acciones que nos vayan encaminando hacia lograr que resistencia en el norte de la Argentina sea una ciudad que tenga la mirada de todo el resto del país y de toda la región continental es muy importante para nosotros y para eso necesitamos cumplir con aspectos fundamentales. La planificación y el ordenamiento al respecto por la norma son fundamentales. Realmente creemos que la construcción del paradigma de la planificación y el orden va a ser el mayor desafío del resto de esta década que está comenzando porque eso es lo que va a permitir ante una sociedad tan inestable como la que vivimos en el mundo producto de este flagelo y de sus consecuencias lo que va a permitir que tengamos ventajas comparativas para el desarrollo económico social cultural y humano de nuestro pueblo. Así que participar del debate que se lleva adelante en el Consejo Municipal y en la ciudad respecto al nuevo mapa de uso distrito respecto al Código de Tránsito y Transporte Único respecto al Código Único de Actividad Económica y de Fiscalización de Inspectorías respecto al Plan de Infraestructura Integral para la Ciudad de Asistencia respecto a aspectos fundamentales que hacen al crecimiento y al desarrollo de la ciudad es muy importante y hoy el Consejo Económico Social y Político de la ciudad presenta una metodología de participación real concreta a partir de Conexpo.ar por eso queremos invitar a todos los vecinos a todas las vecinas a todos los dirigentes de todos los sectores políticos sociales culturales de nuestra ciudad a que puedan investigar que puedan tomar contacto con esta plataforma con esta página web que puedan ingresar a Conexpo.ar y también que puedan empezar a acercarnos opiniones respecto a todas las temáticas que se discuten en la ciudad estamos realmente muy predispuestos a que esta ciudad cambie definitivamente a construir una ciudad planificada y ordenada que es lo que necesitamos pero también es indispensable la participación ciudadana porque es lo que legitima el proceso de cambio y el camino de la construcción de la planificación y el orden esto es central para nosotros y es por eso que agradecemos mucho el trabajo de las instituciones que integran el Consejo Económico Social y Político la tarea del doctor Federico Valdés que tiene su cargo a la coordinación de este consejo y todo el esfuerzo que ha llevado adelante el presidente del Consejo Municipal Agustín Romero con su equipo de trabajo para poder brindar esta herramienta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que van a enriquecer el debate que la resistencia necesita para aprobar cada una de las ordenanzas que son el marco jurídico que van a sustentar la transformación de la ciudad que van a sustentar de la ciudad que van a sustentar